Acaricia mi sueño, el suave burbullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, las rosas que calaman Se vestirán de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mío Y alocas las fontanas me contarán tu amor La noche que me quieras Desde la sur del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Lucierna, la curiosa que verás Que eres mi consuelo La noche que me quieras Desde la sur del cielo Las estrellas celosas Las estrellas celosas Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Y un namorismo Estrellas celosas Las estrellas celosas Las estrellas celosas Y toquesame Tú a cantar el pan Tú a garantizar Y algo que le quiero Pero en tu tu lado Deальная Gracias.